Arles Giovanni Arias, subsecretario de Seguridad Vial y Control. En la Secretaría de Movilidad de Medellín, contamos con una estrategia de acceso a la movilidad universal, en la cual tenemos varios focos de gestión que están direccionados, para que todos los usuarios viales puedan disfrutar de las vías de Medellín y movilizarse de manera eficiente y segura. Nuestros focos de gestión son las personas que tienen alguna discapacidad y las personas mayores. Acá, en lo que llevamos del año, hemos sensibilizado más de 3.143 personas con esta estrategia, haciendo un foco muy especial en las personas adultas mayores. Solamente a ellos les hemos generado más de 2.000 procesos de sensibilización. Para nosotros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres, son el relato de la ciudad. Nos preocupa enormemente que en las pérdidas de vías que llevamos por incidentes viales, los adultos mayores representan el 28% de estos relatos que hemos perdido. Acá hacemos un llamado muy especial a toda la ciudadanía, para que nos ayuden a cuidar a los adultos mayores en las vías de Medellín. Recordemos que por el paso propio de la edad hay unos cambios fisiológicos normales en el ser humano. Perdemos de alguna manera alguna parte de las capacidades motrices, las capacidades visuales, las capacidades auditivas, las capacidades sensoriales. Ayudemos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas a que movilizarse por la vía no sea un factor de riesgo. Igualmente, recordemos que conforme la normativa de tránsito vigente, las personas adultos mayores, al momento de cruzar por las vías, deben estar acompañados en todo momento por una persona de 16 años o superior en las vías. Aquí entonces, hacemos un llamado nuevamente a toda la ciudadanía, para que nos ayuden a cuidar la vida en las vías de nuestra querida Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!